El Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio César Chávez Padilla, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, convocaron a una forestación en el Parque Constituyentes, en la que participaron funcionarios municipales, estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra y familias guadalupenses. El Parque Constituyentes consta de 180 hectáreas que el Gobierno Municipal, que dirige Chávez Padilla, intenta rescatar desde el límite del arroyo, cerca de las vías del tren, hasta la cañada, pensando en que sea un espacio importante que venga a motivar las lluvias y a ofrecer oxígeno a la comunidad guadalupense. En su mensaje, el alcalde Julio César Chávez Padilla hizo referencia a que el Parque Arroyo de la Plata no representa ni siquiera la cuarta parte de lo que se espera, llegue a ser el Parque Constituyentes, que no pretende solamente ser un área de juegos para los niños, sino un área de conservación ecológica. El terreno, explicó, fue difícil de conseguir, pero ya es un hecho. Las 180 hectáreas ya están escrituradas y son propiedad de las y los guadalupenses. Fresnos, jacarandas y cipreses fueron las variedades de árboles que se plantaron en el Parque Constituyentes, actividad que se replicó en la Universidad Sierra Madre, en la Vialidad Virgen del Patrocinio y también en el Parque El Cerrito en la Comunidad de la Zacatecana. Guillermo Dueñas, secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, explicó que esta forestación no es un evento único, sino una actividad cotidiana en el Parque Constituyentes, ya que el presidente se comprometió a hacer de este espacio un pulmón verde para Guadalupe y también pues actúa en consecuencia. Por otro lado, en su turno al micrófono, Carlos Gabriel López Aranda, presidente del Comité de Pueblos Mágicos, externó el compromiso de sumarse a las acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, ya que es uno de los ejes tractores de Pueblos Mágicos y celebró que desde hace 50 años haya un día exclusivo para cuidar del entorno natural. Si los 132 Pueblos Mágicos del país hicieran lo propio, pues se va a aportar al cuidado del medio ambiente y en particular a que se tenga un pulmón en el municipio, concluyó. A la forestación también acompañaron al alcalde Julio César Chávez, Alejandro Zapata, regidor del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ares, titular de la Promotoría Forestal de Zacatecas de la Comisión Nacional Forestal, Santiago Valle, director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, Wendy Eloisa Valenzuela y Diana Galavís, titulares de las Secretarías de Economía y del Bienestar del Municipio de Guadalupe, respectivamente. Y por último, Paulina Hernández, titular del Departamento de Turismo.